Habana San Juan Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, oye que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda, me chovilongo Esa negra linda cámara, que me chovilongo Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Pero nada más que me gusta la comida que me cocina Pero nada más que me gusta la café, que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda, que me chovilongo Esa negrita bonita cámara, que me chovilongo A las seis de la mañana me llama esa nera y me invita a bailar caringa Oye, no Oye, pero después que baile caringa, me la lleve pa'l morro a volar chivita Que los ojos tan linda, que hace que mi cuerpo se rinda Y brujería, 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 brujería Que tú me tienes medio loco Que tú me tienes medio loco Bueno, bueno, pirulo ¿Qué le pasa a la negra con masa? Nada que lo que quiere es de arroz y de masa ¿Qué, qué, 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 qué? Ay, bendito Ay, bendito La negra cuba Se me fue pa' Puerto Rico Oye, de Cuba pa' Puerto Rico Habana de primera tocando Y pirulo con la tribu Que tiene el pueblo cruzando Ay, bendito Esa es la cosa Ay, bendito La negra cuba Se me fue pa' Puerto Rico 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 Que lo que está la matriorona Se me fue pa' Puerto Rico Se me fue pa' Puerto Rico Y no me la desola Tu me tiene una con la negra cubaza Pero dime a Alessander ¿Qué es lo que le pasa? Se me fue pa' Puerto Rico Esa negra es pura raza Tu me tiene una con la negra cubaza Oye, y esa es la raza melaza Se me tiene una con la negra cubaza Calabaza, calabaza Dale, después de la fiesta Todo el mundo va a su laza Y la maná y la hoja Y la maná y la hoja Y la maná y la hoja Ase me fue pa' Puerto Rico Ase me fue pa' Puerto Rico Arriba, Puerto Rico Que en Cuba Más la nota se te suba ¡Muchas! Allí n No 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 ¡Más nada!